Muchísimas gracias y bienvenidos una vez más a nuestra reunión anual de alumnos de la Secundaria Nacional, Generación 1960. Esta noche se cumplen 39 años desde aquel día en que todos ustedes se graduaron de la secundaria. Y es para mí un verdadero honor presentarles a la señora Patricia Robles de Villanueva. Ella era la editora de nuestro álbum escolar y la alumna más aplicada de toda la escuela. Y al señor Eugenio Montes de Oca, graduado con los más altos honores y actual vicepresidente de la compañía embotellador especializado. ¿Quisiera dirigirnos unas palabras, señor Montes de Oca? Respetable señorita Forre, estimados compañeros de graduación, honorables invitados y demás. Al contemplar todos estos queridos y conocidos rostros, recuerdo con verdaderas lágrimas en los ojos aquellos maravillosos días en que se fue para nuevos días. Desplaciadamente, advierto que Pablo es la que yo no soy tan ausente, pero de todos modos, todos los estadounidenses que no estén presentes esta noche estarán siempre en nuestra memoria. Y queremos que sepa que siempre se le recordará tal y como era. Y queremos que se le recordará tal y como era. Y queremos que se le recordará tal y como era. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!